Corren a Darius de una tienda de adidas por sus tatuajes. El rapero acusó del destrato que recibió de la marca de las tres tiras después de que intentara ingresar al local por unas tenis, pero la actitud de los vendedores fue increíble y mucho más sorprende que sigan ocurriendo estas cosas en esta época. Darius hizo un descargo a través de su Instagram alentando a la marca para que esto no ocurra más. Fuimos a la tienda de adidas, no a la enverga. Yo siempre uso adidas y jordan y taiki y todo. Y nos corrieron por vernos cholos tatuados. Nos dijeron, no, ustedes no pueden estar aquí. Le digo, pero cómo no puede ser. Pero pues yo siempre uso adidas y de todo, ¿no? O sea, y nos corrieron a la verga. Entonces, pues nos fuimos a otro lugar y pues ahora llegamos a Invicto y compramos unos pinches jordan mamalones, unos nightseed. Compramos como diez pares de tres. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Nomás ahí pendientes los adidas, que no se paren de verga en las tiendas, que se fijen. Aunque anden tatuados y la verga, o sea, pues no quiere decir que seamos ratos, o sea, traemos con queso y todo. Pero pues lástima. Lástima, no compramos nada. Ahorita en el show vamos a usar puro night. Y pues chingraso. La neta, nos corrieron. Nos corrieron de la tienda de Dios. Chido. Y yo soy rapero desde los ochentas. O sea, mamo a Rundiam, sí. O sea, los disc, bueno, mami. Pero bueno, lástima. La gente se cree muy prepotente. Te ven tatuado de la cara. Te ven tatuado de los malos. Ah, perdón. Pero aquí estamos. Chido a toda la banda que está rodando insignia. La neta, voy a hacer un grupo. Ustedes me dicen si quieren que lo haga de WhatsApp o de Telegram. Ahorita lo armamos. Y a todos los que donen insignia, lo voy a meter. Que estén más pendientes de todo el rollo, de todo lo que hacemos. Ya saben que a mí no me gusta mucho transmitir en vivo ni nada. O sea, no por mal rollo ni nada. Pero soy de que más me gusta disfrutar los conciertos. Me gusta disfrutar las fiestas. Me gusta disfrutar todo ese rollo. Pero a toda madre, mira, ya van 13 datos ahí que... Ey. Gael Ramos, un saludo de parte de tu compa Aldarius. A toda madre, muchas gracias por las insignias. Ey, Dante. Dante Zamora. Directo hasta arriba, perro. A toda madre. A huevo. Aurora Rodríguez. Ya se la saben. A ver.